Al final, mi inmaculado corazón triunfará. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. San Miguel Arcángel, gran batallador, presente las almas al cielo, presente la mía, Madre del Señor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz Transmitido al hermano Pedro Regis El 6 de septiembre del 2022 Queridos hijos, los enemigos lucharán contra los escogidos de Dios, pero la victoria será de los que aman y defienden la verdad. Los traidores de la fe avanzarán, pero serán derrotados por la fidelidad de los valientes soldados en sotana. No os desaniméis. Yo soy vuestra Madre y os amo. Cuando sintáis el peso de la cruz, llamad a Jesús. En Él está vuestra victoria. Adelante en la defensa de la verdad. Este es el mensaje que hoy les transmito en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reunirlos aquí una vez más. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de consagración a la Santísima Virgen de San Luis María Grignón de Montfort. Te saludo, pues, oh María Inmaculada, Templo viviente de Dios. En ti ha puesto su morada la sabiduría eterna para recibir la adoración de los ángeles y de los hombres. Te saludo, oh Reina del Cielo y de la Tierra. A ti están sometidas todas las criaturas. Te saludo, refugio seguro de los pecadores. Todos experimentan tu gran misericordia. Acepta los anhelos que tengo de la divina sabiduría y mi consagración total. Yo, consciente de mi vocación cristiana, renuevo hoy en tus manos mis compromisos bautismales. Renuncio a Satanás, a sus seducciones, a sus trampas y a sus obras. Y me consagro a Jesucristo para llevar mi cruz detrás de él en la fidelidad de cada día a la voluntad del Padre en presencia de toda la Corte Celestial. Te elijo en este día por mi Madre y Maestra. Me entrego y consagro a ti como tu esclavo, mi cuerpo y mi alma, mis posesiones, tanto internas como externas, incluso el valor de todas mis buenas acciones, pasadas, presentes y futuras, dejando en ti entero y completo derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, sin excepción, de acuerdo a tu voluntad para mayor gloria de Dios en el tiempo y en la eternidad. Madre del Señor, acepta esta pequeña ofrenda de mi vida y preséntala a tu Hijo. Si él me redimió con tu colaboración, debe también ahora recibir de tu mano el don total de sí mismo. En adelante deseo honrarte y obedecerte en todo como verdadero esclavo tuyo. Oh corazón inmaculado de María, que yo viva plenamente esta consagración para prolongar en mí la amorosa obediencia de tu Hijo y dar respuesta a la misión trascendental que Dios te ha confiado en la historia de la salvación. Madre de misericordia, alcánzame la verdadera sabiduría de Dios y hazme plenamente disponible a la acción maternal. Colócame así entre los que tú amas, enseñas, guías, alimentas y proteges como hijos tuyos. Oh Virgen fiel, haz de mí un auténtico discípulo e imitador de tu Hijo. La sabiduría encarnada, contigo madre y modelo de mi vida, llegaré a la perfecta madurez de Jesucristo en la tierra y a la gloria del cielo. Amén. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Amén. 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 Amén.